Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañan aquí desde el corazón de la Condesa en la Ciudad de México. Soy Roberto Yáñez aquí a través de Radio TV punto MX. Y pues nada, ya ven que aquí nos gusta pasándola muy bien y una de esas actividades que de repente se nos da, y sobre todo cuando es fin de semana, pues nada, que es de repente aventarse como una cervecita muy correctamente acompañado de las viandas que a todos y cada uno, independientemente del gusto que les, de lo que, bueno, más bien de lo que ustedes prefieran, pero siempre se aprecia, sobre todo cuando tiene buen sabor, sobre todo cuando tiene algo más que te ofrece a través de, incluso de su diseño. Y por eso vamos a platicar esta ocasión acerca de la cerveza Misterios Maracame. Y está con nosotros José Eduardo Morales, que él es el representante precisamente de esta marca. ¿Cómo estás? Muy bien Roberto, muchas gracias por dejarme venirte a echar chisme de Misterios Maracame. No, pues yo feliz porque aquí se nos da bien comer, bien viajar, bien comer. Lo sé, lo sé. Bien, también, pero esos últimamente no vienen. Entonces, este, pero de eso se trata que ahora a través de, nos pongamos alegres este fin de semana. Exacto. Vamos a estar a gusto. Y además lo vas a hacer con una propuesta súper buena que viene desde el interior, el exterior y todo el concepto que está aquí. Ahorita te voy a contar rápidamente. Entonces, platícame un poquito de qué se trata precisamente. Bueno, a mí lo que me llama la atención, yo veo la botella más grande que las normales. Lo es. A ver por qué. Digo, yo más o menos digo, si de repente tomo una o dos cervezas, pero. Una chela normal tiene. Esta es trescientos y tantos. Trescientos y tantos. Esta es una botella que contiene setecientos mililitros. Estamos hablando casi que le está pegando a los tres cuartos del litro. Ajá. ¿Y cuánto pesa? Bueno. Mucho menos que una botella, que una caguama. Pesa menos, sí, no, no. Ah, pero la caguama son cuatro. No, casi un litro. ¿Es un litro? O sea, para que vean. No, no estamos hablando de pequeñeces, es una botella de setecientos diez mililitros. Es para los que, de verdad tienen set. Exacto. Y les va a gustar, y se la van a acabar. Cuando la prueban, se la acaban. Bien, te voy a platicar un poquito. A ver, platico un poquito del concepto. A ver si tenemos ahí algunas fotos para que lo vean ustedes. Porque la verdad, lo que me llama mucho la atención es, la diferencia que tiene la presentación. E incluso estas como epígrafe, se puede decir, sobre lo que es un pensamiento. Exacto. Dice, el mar de Nayarit. Esta que se llama... Allé. Allé. El mar de... O sea, obviamente tú ya te lo sabes. Poquito nada más. Seguramente no sé cuántas pruebas te aventaste como para aprender. El mar de Nayarit es el lugar de origen de donde salieron nuestros huizaricas. Exacto. Los huizaricas son los que nosotros conocemos como los huicholes. Es una fuente de inspiración para el concepto de Misterios Maracame. Misterios Maracame está basado en tres pasiones de sus creadores. A ver. Sus creadores son Mario Gastelum y Hugo Palma. Ok. Ellos dos trabajaron en conjunto como 20 años en la industria del plástico, en la empresa más importante del mundo en México y en otros países. ¿Cuál? Cidel. Ok. Entonces están familiarizados con el concepto del plástico, su producción, su diseño, la tecnología que ha avanzado a través de todos los diseños no es la misma que hay ahora. Incluso nosotros nos damos cuenta en las botellas de refrescos de aguas que no son iguales a las que nos venden ahora. Sí, claro. Con este conocimiento trataron de desarrollar una nueva forma de traer productos a México y en sus viajes se dieron cuenta que en Europa y otros países el consumo de cerveza en PET se está normalizando mucho. Ya es de consumo normal. Aunque obviamente tienen la percepción de que en México decimos una cerveza en plástico a ver qué tal es recibida. Además es como esta cuestión de que, o sea, sí me llama la atención por la cuestión de que no sé a qué me vas a ver. Exacto, exacto. O sea, como que sí me va a cambiar. Exacto. Por supuesto que eso fue el primer pensamiento que hubo y con el misterio de Marancamé es la idea romper este paradigma. Ok. Entonces, Hugo, uno de los dos socios, Hugo Palma, se dedicó a su segunda pasión. Entonces, tuvo estudios y se convirtió en maestro cervecero con una maestra cervecera de Guadalajara y aprendió la técnica de hacer cerveza. ¿Ellos son de Guadalajara? Sí, Mario es del norte del país y Hugo es del distrito federal. Los dos se coincidieron en México y se fueron a trabajar en Guadalajara, donde tiene una empresa de plásticos propia. Ok. No trabajan en esta gran empresa, sino tienen sus propios clientes en Guadalajara. Ajá. Entonces, crearon esta micro cervecería con los estudios que hizo Hugo sobre su segunda pasión, que es la cerveza, y empezó a desarrollar fórmulas. Y entonces ahora ya tiene varias fórmulas y las primeras dos que se lanzan al mercado son Allé y Maja. Allé tiene una estructura mucho más fresca, en cítricos. Que es la verde. Exacto, que es la verde. Para ustedes es la verde, ahí está en la pantalla. Y Maja tiene un poquito más de consistencia y sabor, tiene cacao y chocolate de México, de Chiapas. Y además sus ingredientes básicos como la cebada, etcétera, vienen de distintos, de Estados Unidos y Europa, porque también evidentemente la cerveza no es un producto mexicano, entonces tenían que traer los mejores productos, combinarlos con cosas mexicanas y el resultado es Misterios Maracá. ¿Cuánto tiempo se llevaron para desarrollar estos dos productos? Casi dos años, porque había que desarrollar tanto el envase como el líquido y que funcionaran juntos. Entonces, a la hora de hacer las pruebas, se hizo esta maravillosa combinación de un plástico que tiene las tres propiedades más importantes para que no haya afectación en el sabor ni en la consistencia de la cerveza. La primera es que no deja salir el CO2 de la cerveza, o sea, no la vas a abrir y no va a tener gas. La segunda es que no deja entrar el oxígeno. Nada más porque es mediodía y estamos a cuadras. Exacto, ya la vas a probar. No deja entrar el oxígeno, así que no hay cambios de sabor. Y la tercera es que el envase es… Ah, que eso pasa muy común con todas las cervezas, que por eso la tienes que tomar como va, porque si no se oxida. Y simplemente con un refresco, tú no delata o no de plástico, los sabores son distintos y eso es, o sea, no hay manera de negar eso. Bueno, la otra vez tomé el refresco que me gusta y ya sé mucho que no lo sacaban en vidrio y ahora lo sacaron en vidrio y sí está… Sí, la diferencia se nota, o sea, no es algo tampoco que puedas ocultar. Claro. Entonces, este envase impide, por su color ámbar y por los materiales con los que está fabricado, impide la entrada de rayos UV. Entonces, estas tres cosas… Que de hecho, si yo veo el envase, como lo estoy poniendo a contraluz, no se ve nada. No se ve hasta dónde llega, o así como cuando vas a comprar el shampoo, ¿no? A ver, te llevas cuál es el más lleno. Ah, exacto, exacto. Ok, entonces… Y la tercera pasión de los socios es la cultura mexicana. Hugo está casado con una chava que es de Nayarit y en Nayarit, como tú sabes, es donde el pueblo huichol, que debemos decirles huirraricas porque es la forma correcta de hacerlo, tiene como un gran sentamiento y una gran penetración en México. Entonces, lo que quisieron hacer fue un homenaje a esta cultura sin que pareciera ni una burla, ni una copia, ni un plagio. Entonces, lo que se hizo en la imagen de Misterios Maracame fue hacer un honor a esta cultura de una manera mucho más estética, con un diseño que te recuerda a la cultura huichol, huirrarica, pero de una forma muy respetuosa. O sea, esto quiere decir que están basados en el diseño que existe en la comunidad, pero sin… Sin que sea una copia, un plagio… No se llama Michael Kors. Exacto. Es casualidad. No. Exacto. Los nombres… Justo de ahí vienen los nombres de las cervezas. Ajá. El concepto es a tomar los cuatro elementos de la naturaleza de acuerdo a la cultura huirrarica y entonces este lanzamiento sale con fuego y agua. Fuego es maja, maja, está representado en el vestuario de los huicholes con el venado, que a su vez representa el fuego. Oye, estoy viendo que… Oye, entonces quiere decir que están pendientes dos. Exactamente. Que seguramente aproximadamente estarán ya circulando. Ya están las fórmulas hechas, ya están las pruebas y nada más estamos esperando un poco que empiece la penetración de estas dos, que estamos seguros que les van a gustar muchísimo. O sea, ¿cuánto tiempo lleva ya en el mercado? ¿Dónde se encuentra? Ahorita en la Ciudad de México la encuentras en exclusiva por cuestiones de lanzamiento en el Liquor Store en Orizaba y Chapas, en la Colonia Roma, ahí encuentras las dos versiones. Y en Guadalajara están centros de consumo en varios restaurantes de allá y en Tepic, Nayarit, por cuestiones lógicas geográficas y por pedidos especiales. Y poco a poco irán entrando en centros de consumo, porque al ser una cerveza artesanal no puede haber un crecimiento tan rápido. Tiene que ser muy gradual, que no se pierda esta cosa de a mano de artesano, de poquito a poquito, de que queden las fórmulas bien hechas. Entonces ese crecimiento tiene que ser como muy pausadito y bien controlado, pero sí queremos tener una penetración grande. No, claro, o sea, estoy viendo que cambia en el grado de alcohol que trae cada, bueno, más bien de los grados centígrados. Este trae 5. Esta es mejor disfrutarla a 5 grados centígrados porque es mucho más fresca. Para una traga de calor, yo recomiendo allí. Espérame, esa es la temperatura, yo ya no veo. La temperatura recomendada para 5 grados. Y para más. Son los grados, entonces ¿cuántos grados trae? 4.5, en la diferente está. Aquí está, está adelante, te digo. Sí, ahorita a la hora que estaba viendo los grados. Sí, la etiqueta, cuando se encuentran una botella de Misterios Maracama van a ver que es una etiqueta muy completa, tiene mucha información. Tiene como los datos básicos y esenciales que cualquier consumidor, como tú, como yo, que ven una cerveza de plástico, dices, ¿qué onda con esto? Oye, estoy viendo aquí, a ver, aquí trae, bueno, el del PET, trae otro que, la verdad, perdón, pero ya no veo. Oiga, ¿esto qué dice el BPA? Es una, eso es muy importante porque no está, es un material. Libre de. Exacto, exacto, que es un factor muy importante por el que antes no se hacían bebidas en ese tipo de plástico. La tecnología que justo ellos son los que desarrollan ha permitido que se, que es como muy complicado. O sea, para no alterarlo, ¿no? O sea, es para que en un momento dado no altere la sustancia y que obviamente sea nociva para ti. Esta cosa que venían, es que suelta cosas químicas y esto pasa solo en materiales que sí se siguen produciendo de manera, pero para cursos, este, no para consumo humano y que jamás sucedían para un producto premium. Este es un producto premium. Ok. Pues de entrada se antoja mucho y bueno. Venía fría, déjenme decirles, pero por razones de impuntualidad mía. Resulta que ya están como a temperatura ambiente, pero se antoja. Oye, pero ¿qué pasa si alguien de verdad, si se hace megafan, cómo puede tener acceso si está en otra parte de la república? En la página misteriosmaracame.com está un contacto donde se pueden hacer pedidos. Uh-huh. Y ya existe un equipo de comercialización que está tratando de meter las cervezas en distintos puntos del país para que justo tenga un alcance controlado, pero sí en expansión. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta? Digo, porque estamos hablando de que está en un sector en donde la gente, digo, afortunadamente aquí en México ya casi todos los cibaritas, los gourmet, pues ya saben en dónde encontrar las cervezas artesanales. Y entonces, para poder competir sobre todo en esta cuestión del sabor. Fíjate que esta cerveza, la fórmula que se hizo para las cuatro y para una edición especial que no te he contado de esa, está hecha para un público que le gusta la cerveza artesanal o que está entrando en el mundo de la cerveza artesanal. Porque no es lo mismo tomarte una que te compras en la tienda de conveniencia. Sí, claro. Que tiene un sabor mucho más digerible, mucho más fácil, mucho más sencillo de paladear. O sea, es una cerveza artesanal, sin duda, tiene sus propiedades, tiene cierta turbidez en el contenido, pero no son agresivas. Si alguien nunca ha tomado una cerveza artesanal, sino si tiene miedo de que, es que dicen que las cervezas artesanales son súper fuertes. No, pero ya entra por los grados que trae, o sea, estás muy tranquilo. Y los sabores son muy agradables, son muy fáciles de reconocer y de pasar para alguien que consume cerveza regular, digamos que en una masiva. Pues yo lo veo muy bien. Ahora, ¿y sobre qué precio anda? ¿Se vale decir o no? Sí, una botella, digamos que en un, cuesta, digamos que en promedio entre compra directa, centro de consumo, lo que sea, como 80 pesos. Ah, pues está dentro de lo que vienes consumiendo en cualquier cervecería artesanales. Que siempre son botellas más pequeñas. Sí, no, de hecho sí hay más pequeñas. Y hay otras que incluso tienen mucho menos de la, de esta norma como estándar de los 300 y tantos mililitros, ¿no? Exacto. Pues me parece muy bien. ¿Y para cuándo usan las otras? ¿O están esperando hasta cuándo? Este año tenemos contemplado lanzar las siguientes dos, que obviamente serán los otros dos elementos de la naturaleza, que es la tierra, la cerveza es Q y el animal que representa es la serpiente. Y el otro elemento es el pájaro, que obviamente es el aire y se va a llamar wiki. Entonces ya sí vamos a tener los cuatro elementos en cuatro fórmulas distintas para cuatro momentos distintos. A la misma persona le pueden gustar las cuatro o solo puede usarte una. Y en ciertos momentos vamos a sacar una edición especial con una fórmula que esa todavía se está trabajando, pero que va en muy buen camino, que contiene hikuri. Hikuri es la planta sagrada de los huicholes, que como sabemos es esta alucinógena que todos conocemos en México, como peyote. Entonces es una cosa muy interesante. No sabemos qué tanto va a tener el contenido, pero la fórmula se está desarrollando para que sea como una edición especial. Ok, me parece muy bueno. ¿Y cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, con la gente que viene, pues los extranjeros? Digo que de entrada les llama la atención por el diseño. Exacto, ese es lo primero que ven, pero cuando la prueban es creo que el punto intermedio entre una cerveza común y una cerveza muy profunda, con muchos rasgos, con mucho peso de ingredientes. Esta creo que es el balance perfecto. Porque sabes que los gringos sus cervezas son muy ligeras. Y el mercado europeo tiene un conocimiento mucho más profundo, las cervezas son los creadores. Entonces esta creo que a ambos mercados, y extranjeros estamos hablando, les ha gustado bastante. Oye, ¿y cuál es tu favorita? Mi favorita. A ver, ah, porque déjenme decirles que además para que no la abriera antes de tiempo, me trajeron acá la prueba. Pero mira, lo interesante de estos shots que ves aquí, es que esa cosita que ves ahí, se llama preforma. Ok. La preforma es como llega la cerveza a la planta de los socios. Ajá. Y esto que tienes ahí se convierte en una botella al soplarlo. Ese tubito lo ponen en la máquina. Por eso se llama soplado. Ah, ok, ya, 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 yo dije, órale, no sé, sí. Y nos parece bueno. Y no transforma el plástico, obviamente. No, no, no. Ok, perfecto. Así es como llega el plástico ya listo para formar las botellas. Uy, está padrísimo. ¿Y esto lo venden o es? No, son para personas de especial. Ah, está, o sea, no sé ustedes, pero resulta que no se lo voy a dar. Nuestro objetivo es que estos pequeñitos, este, cuando empecemos a hacer promociones más grandes, en festivales, en eventos, regalar a estas chiquitos para la gente que como que diga, 710 mililitros no me los voy a echar ahorita, que de todos modos, aunque no te lo acabes, la botella es resellable. Te aguanta unas 7, 8 horas más en el refri si no te la acabas. Sí, porque es el temor, ¿no? De la cerveza, que si no te la quemas. Tú abres la cerveza, tomas, vuelves a cerrar y la puedes, no te va a durar un mes, evidentemente, pero si la estás un rato, 4, 5 horas, la puedes abrir, incluso vuelves a escuchar el pshh. Y puedes seguir tomándote las pruebas. Oye, ¿esta tecnología existe ya en el mundo? Existe, pero no existe en Latinoamérica, ni siquiera, o sea, no solo hablemos de México, en Latinoamérica. Ok. Y creo que es importante decir que tenemos que seguir este rumbo, aunque este estigma que hay del plástico, muchos, muchos, este, productos ya están transformándose del tetrapack o vidrio al PET de buena tecnología. Por cuestiones de precio, de material y de reciclado. Aunque tenga este, es que el plástico, el mar y las cosas, por supuesto, no vas a ir a echar una botella al mar. El chiste es que crear una cultura en el que el reciclaje no se vuelva como una obligación, sino una cosa mecánica en la que esta botella... No, y además que realmente no existe como tal, o sea, no hay, o sea, si tú lo vemos desde el punto de vista incluso de los desechos, tú separas y al final de cuentas llega al centro de acopio y todo se junta. Porque también hay como un mecanismo de cómo funcionan las economías en los centros de reciclado. Nuestro trabajo también es fomentar un poco eso, porque la botella es 100% reciclable y sus transportadores, hay un tripack que no te prendemos, te traje dos, pero es un tripack muy sencillo en el que agarras tú dos, tres botellas de esta manera, como ya viste, no pesan. Y esas manijas son de material reciclado. Entonces también sí estamos pensando, no es una cosa de inconsciencia, ni de que de ser innovador, nada solo por ser los dinos, sí hay un conocimiento. Ni siquiera por el diseño, vamos, que eso ya sabes que muchas veces por el diseño sacrifica el medio ambiente. Aquí lo que es al contrario, el precio de una botella, para el productor, hacer una botella de PET de esa tecnología es mucho más barato que hacer una botella de vidrio. Entonces para el público final es un beneficio, porque el precio ya no estás pagando tanto por el empaque, sino por el producto mismo. Entonces estos 80 pesos que yo te decía, los estás pagando por ingredientes de buena calidad, por producción artesanal, hecha a mano, y no tanto por el empaque. O sea, tenemos entonces que esto le puede gustar a los amantes, obviamente, de la cerveza, a quienes están pensando en el medio ambiente y todos ellos que además les gusta el diseño. Entonces, yo creo que va a ser, lo más seguro es que va a pasar a ser de una cerveza artesanal de nicho a un consumo mucho más grande, porque está súper bien pensada. Es nuestra intención, no queríamos aventarnos a algo que de pronto se puso de moda, a hacer algo estándar. Tenía que ser algo especial, tanto en el producto mismo, como su presentación. Oye, ¿y cuál les gusta a todos? A ver, ¿cuál lleva más? Es... Híjole, es que yo creo que mucho depende de la ocasión. A mí me parece que la allí es mucho más fresca para una tarde en la playa. Para la hora que llegue, ¿verdad? Para el calorón, una allí es bien fría, por eso su temperatura recomendada es 5 grados. Y la cerveza maja, que su temperatura recomendada es 8, es un poquito más para disfrutar, como que estás comiendo, hacer un maridaje con una carne. Como algo más condimentado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, mucho depende del momento, no más que de la persona. Yo mismo puedo decir, ahorita se me toca una Y, pero a la hora, en la cena... Ahorita que cerremos aquí la cámara, entonces con ustedes... Escucharán el... Bueno, ya no lo van a escuchar. Ya no lo van a escuchar, pero si me viene el rato, en la próxima media hora, más feliz. Quiere decir que ya me la tomé. Esa va a ser la mejor opinión que puede haber, que es de que le gustó. Ah, sí, me pongo más divertido. Pero bueno, de eso no se trata. Oye, pues qué bueno que están con este proyecto. O sea, más bien que ya no es proyecto, más bien ya es una realidad. Es una realidad, ya lo puedes conseguir. Y que tiene muchos elementos que además, este, le haces como... Que sí tengo ganas de probarla, simplemente por la estética y por todo lo que me mencionas y contiene todo el proceso. No es pretencioso, solo queremos poner algo de calidad, algo digno, algo de lo que te sientas orgulloso sin que sea pretencioso. Ese es como el objetivo principal. Y después, ahorita que estoy viendo el diseño wixárika, la intención es generar apoyo para alguna comunidad, alguna escuela allá en Nayarit. Claro. Para que haya un poco de regreso a lo que no... Aunque... Hacer que la comunidad sea sustentable en un momento dado. Es el producto. Y afortunadamente, digo, aquí en la Buenavidad han venido ya algunas marcas con diferentes productos. No, no me habían, no habíamos llegado con cerveza. Pero ya hay muchas que están enfocándose precisamente a las comunidades aquí en México. Y eso se agradece porque creo que en lo que los señores allá en los altos vuelos logran hilar una oración. Este... En media hora. ¿Verdad? Entonces, y ejecutan en no sé cuántos años. Y mal ejecutado. Este, pues que nosotros colaboremos. Y además no cambiando lo que nos gusta, que es nuestro estilo de vida. Exacto. Entonces, ahí está. Si este país va a cambiar, va a ser por nosotros. Sí, eso me queda claro. ¿Verdad? Y va a ser así. Sí, 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 yo sé. Porque bueno, ya me va a entrar el ciudadano que llevo dentro y todo se vale. Mejor ahora que sea viernes, váyanse a Liquor Store si están en la Ciudad de México a comprarse algunas botellas. ¿Me recuerdas la dirección? Orizaba, Esquina Chapas. Ahí está. Orizaba, Esquina Chapas. No hay pierde en la Colonia Roma, que además es de lo que está más in en la Ciudad de México. Exacto. Para todos los que nos ven de provincia y sobre todo nuestros amigos que también afortunadamente nos ven del otro lado del océano. Este, dense una vuelta por la Colonia Roma. Se ha puesto muy, muy interesante aquí en la Ciudad de México y seguramente se van a encontrar. Y cada vez hay más lugares. Y hay más lugares padres, entonces hay que visitarlos. Va. Oye, pues qué bueno que viniste. Gracias por recibirnos. Apuesta lo que quieras a que te va a gustar y tú me vas a decir cuál te gusta más. Sí, ese es mi temor, que ya me voy a hacer cliente, pero no importa. Oye, José Eduardo, gracias. Gracias a ti. Estamos en la buena vida. No se vayan. Prueben Misterios Maracame. Sí. Gracias a ti. Gracias por ver el video Gracias por ver el video